¡Sí! ¡Chopi! ¡Llegamos a los 100 suscriptores! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un logro más! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico que ustedes me estén acompañando! ¡Qué rico que celebrar 100 suscriptores! ¡Me da mucha alegría! Bueno, estoy supremamente feliz porque dos personas que amo y adoro y ellos también me quieren mucho, me han mandado unos pequeños mensajes. Ahora mismo me encuentro en Mendoza, Argentina, con mi gira internacional y no podemos estar físicamente, pero les deseo mucha suerte. Esperemos que el público, ya estoy seguro, sea del agrado de esta nueva producción. Un beso bien grande, cuídense mucho y mucha suerte. Un besito muy fuerte y este, pues, ojalá y nos veamos. ¡Nos vemos! Pero ¿ustedes qué creyeron? ¿Que esto es fácil? ¡No! Esto no es fácil. No se imaginan lo que hay detrás de cada video. Entonces, vamos a hacer unos pequeños bloopers para que ustedes lo vean, ¿vale? ¿Quieren que pruebe el pescado? ¿No? No. ¡Qué digo! Bueno, entonces ahorita les voy a presentar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, sí. Mal es que esto se demora todavía. No, esto no me sale. Habichuela. Arveja. De verdad, me han salido tomando ese video como mil veces. Yo que con eso estoy enseñando a ser borracho. ¿Qué queremos mucho? O vamos a probarlo. ¡Hola, sobrino! ¡Hola, sobrino! ¡Hola! ¿Esto se llama esto? ¿Pimentón? Dejamos a la rocachita. ¿Ahora? A ponernos el delantal y se me olvida el marica delantal. ¡Ay, Jenny! ¡Ay, Jenny! ¡Hugo de uva! ¿Quieres un huevo de uva? ¡Hugo de uva! ¡No! ¿Sí quedó rico? Claro, no lo hice yo. Coliflor. Me colmo. Esto no es coliflor. ¡Corte! Esto no es coliflor. ¡No es! ¡No es coliflor! ¡Esto no es coliflor! Otra vez. ¿Qué pasa? Le echan el aceite. ¡No le echan el aceite. A ver. ¡Respear! Bueno, mis amores, espero que hayan disfrutado todos estos errores que comete la tija Miriam. Para que ustedes vean que también somos humanos, que cometemos muchos errores, que nos reímos de todo. Bueno, la pasamos muy rico detrás de cámaras. ¡Qué chévere que todo nos sale, nos sale muy bien! Los quiero mucho. No se les olvide. Siempre dar manita arriba. Y bueno, van a ver cosas hermosas, sorpresas muy bonitas que les tengo preparadas. Entonces, no dejen de ver las recetas de la tija Miriam. ¡Chao! 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 ¡Chao!